Habiendo ya visto la ecuación de Laplace en coordenadas cilindricas y habiendo obtenido entonces las soluciones de forma general, vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un tubo de metal que está obviamente en el eje Z, está saliendo de la pantalla o yendo hacia adentro de la pantalla y tenemos un campo eléctrico constante E0 que está perpendicular y tenemos la carga inducida, los negativos de este lado, los positivos de este lado. Es similar al ejemplo de la esfera que estaba bajo un campo eléctrico constante E0 de Z. Se forman más o menos los mismos patrones. En este caso habíamos tomado que el potencial era cero en el plano de X y Y. Lo mismo va a pasar en este caso, esto era algo que elegíamos, B igual a cero para el plano también el YZ, en este caso. Que es el plano este que está acá y además sale y va hacia adentro de la pantalla. Si tuviéramos en tres dimensiones tendríamos, este es X y Z, tendríamos el tubo que va en Z. Y esta es la mirada desde, podemos decir, desde arriba o desde abajo. Entonces, queremos saber cuál es el potencial afuera del tubo. El tubo es un conductor, es metal. Y al igual que en este ejemplo, cuando estemos lejos del conductor, queremos recuperar el campo eléctrico E0 de Z. Entonces el B tiene que ser algo de modo que recuperemos este campo eléctrico, siempre lejos. Entonces cuando, acá era cuando R tiende a infinito, y en nuestro caso es cuando S tiende a infinito. En este caso el campo eléctrico está en X versor. Eso significa entonces que cuando estemos lejos, el potencial esperamos que sea menos E0X más una constante. Habiendo elegido en el plano YZ, P igual a 0, el plano YZ es lo mismo que decir X igual a 0. Eso significa que cuando volvemos en 0, nuestro potencial tiene que quedar 0. O sea que 0 es igual a menos E0 por 0 más E, y esto obliga a que nuestra constante es igual a 0. Entonces el B va a tener que ser, en particular juntando esta condición con esta condición, obtenemos entonces que el potencial, por lo menos para cuando S tiende a infinito, va a ser menos E0X. Por supuesto, estamos todavía en coordenadas cartesianas, así que esto lo tenemos que reconvertir a coordenadas cilíndricas. La conversión era exactamente la misma que usábamos en el caso de la esfera. En vez de ser R coseno de tita, acá es S coseno de tita. Y por supuesto el E0, vamos a ponerlo acá. Ahora, otra cosa importante que le voy a decir es que tomamos también el 0 en el conductor. Tanto en la esfera, acá tenemos que hacer lo mismo, el 0 lo tenemos en el cilindro, es decir, B igual a 0 en particular, en el borde. Es decir, S igual R grande, llamemos el radio del tubo. Y esto hace que tengamos entonces el b definido en general, que va a ser 0 cuando S sea igual a R. Y menos E0, S coseno de fi. Pongamos, acá puse tita de S, fi en realidad. El ángulo este, cuando S tiende a infinito, cuando S es mucho más grande que R. Entonces es importante que fijamos el 0 para el tubo y además cuando S tiende a infinito, recuperamos entonces el E0 de X. Y para eso tomamos que el plano X igual a 0 sea el que tenga el marcado del b igual a 0. Y nos da estas condiciones. Vamos a traer ahora la fórmula general de separación de variables en coordenadas cilíndricas con simetría en Z. Que era todo esto. Vamos entonces a traer eso. Es B, que depende de S y de fi. Es A0 más B0 logaritmo de S. Más, y ahora seguimos abajo. Sumatoria K igual a 1 infinito de S a la K, AK coseno de K fi, más BK seno de K fi, más S a la menos K, SK coseno de K fi, más BK seno de K fi. Entonces tenemos bastantes constantes a determinar en relación a las condiciones de borde que tenemos. Todo esto. Y tenemos una 0, un B0, todos los A sub K, los BK, los CK y los DK. Vamos a ajustar entonces los distintos parámetros de distintas constantes con las condiciones de borde. Por ejemplo, tomemos esta primero. ¿Qué pasa cuando S tiende a infinito? Tiene que tener esta forma, E0, S coseno de fi. El S y el coseno de fi aparecen acá. Estos términos se van a ir, pero podemos ajustar esta parte. Por ejemplo, no queremos que aparezca un término constante, ni queremos que aparezca alguien que sea como el logaritmo de S. Automáticamente pedimos que A0 sea igual a 0 y B0 sea igual a 0. Si pedimos que K sea igual a 1, obtenemos este S. Pero, para K mayor a 1, pedimos justamente que no queremos términos cuadrados, cubos, etc. Todos los demás. Exactamente, AK sea igual a 0 y BK sea también igual a 0. Como cuando S tiende a infinito, o cuando S es mucho más grande que R, como vemos las dos formas, no podemos decir nada de esto porque esto tiende a 0. Nos queda esto para definir con la otra condición. Ahora, utilicemos, luego de haber llegado a esto, con todas las condiciones que teníamos, con todas las constantes ajustadas, usemos que B es igual a 0 cuando S es igual a R. Entonces, B de R fi, esto tiene que ser igual a 0, es igual a menos R, es 0 coseno de fi, más R a la menos K, esta sumatoria de K igual a 1 infinito, de SK coseno de K fi, más DK seno de K fi. Pasando uno para el otro lado, menos R es 0 coseno de fi, para el otro lado, queda igualado entonces a la serie. K igual a 1 infinito, R a la menos K, y el SK coseno de K fi, más el DK seno de K fi. Lo primero que podemos ver es que esta igualdad no va a ser posible teniendo coseno de fi y seno de K fi. En realidad, ya sabemos que para K mayor a 1 vamos a tener problemas, o sea que para que estas dos cosas sean iguales, DK tiene que ser igual a 0 seguro. Necesitamos que para K mayor a 1, SK sea igual a 0, de modo que nos quede el coseno de fi nada más. Entonces, queda menos R es 0 coseno de fi, y del otro queda el término solo de 1, de este pero de 1, o sea, R a la menos 1, C1 coseno de fi. Despejando C1, obtenemos que K queda menos R cuadrado y 0. No, estamos sacando que el coseno de fi no valga 0. Si valiera 0 queda 0 igual a 0, así que no nos dice nada. Y si no cancelamos y queda el C1 despejado. Acá, cuando pasé al otro lado, tendría que haber sido un más, pero eso solamente cambia este más y cambia este más, no cambia mucho. Teniendo en cuenta eso, ahora sí podemos escribir el B, S de fi, que va a ser igual, primero esta parte, menos S, E0 coseno de fi, y la segunda parte, que es el término que tiene S a la menos 1, luego el C1, que es esto que está acá, R cuadrado, E0, y el coseno de fi. Esto lo podemos escribir sacando factor común coseno de fi como menos S, E0, más R cuadrado E0 sobre S, por coseno de fi. Y también lo podemos escribir de la siguiente forma, sacando factor común, el E0, un menos E0, S. Entonces absorbe estas dos cosas, haciendo que quede un menos 1, vamos a ponerlo de este lado al menos 1, y para el otro término absorbe un E0, tenemos el R cuadrado, y un S cuadrado, coseno de fi. Entonces, bueno, igual este es el potencial, escrito no importa de cuál forma, que queda para el tubo metálico que consideramos. De la misma forma que con el caso de la esfera podemos utilizar la fórmula de sigma, que es igual a menos E0, y la derivada normal del potencial, podemos saber cuál es la carga inducida, en el caso del cilindro, del tubo. Entonces, Db, en el caso normal es de S, evaluado en S igual a R. Bueno, esto nos va a dar, entonces, la carga inducida, el sigma, en principio puede depender de fi. Entonces, derivamos en función de S esto, nos va a dar el término, este es un 1 sobre S cuadrado, pero con este S es 1 sobre S, entonces, eso derivado nos sale un S cuadrado. Primero ponemos el menos Epsilon 0, que viene solo de la fórmula, luego tenemos un E0, constante, luego tenemos un menos R cuadrado, S cuadrado debe derivar 1 sobre S, cancelar estos dos, y el segundo término es menos S, entonces, eso simplemente queda un 1, y el coseno de fi no se toca, queda así, pero esto hay que valorarlo en R, S igual a R. Entonces, esto es igual a menos Epsilon 0, E0, menos R cuadrado, sobre R cuadrado, menos 1, coseno de fi. Esto es menos 1, menos 1 es un menos 2, con este menos se hace positivo, y queda 2 Epsilon 0, E0, coseno de fi. Esta es la carga inducida, entonces, en el tubo cilíndrico.